La 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 Yeah, hasta luego mama, me voy a Turquía pero no me hagas la cama Allá al lado de Siria es donde está mi casa Pero no te preocupes que aquí no llegan las granadas A no ser que sean de la policía Pero eso supongo que ya lo viste en las noticias Pese todo aquí también hay muchas sonrisas Hay mucho tantún y mucho pilaf, mucha comida, mucho chay, joder Una geografía de puta madre, mares, playas, montañas Un país gigante, un país en lucha, un país que debe tirar pa'lante Acompáñame, pero quítate los zapatos antes y... Yeah, Gori Shuruzane, Meraba Turquía Gori Shuruzane, Meraba Turquía Ay, Peña que me'n vaig a Turquía Catifa voladora i d'Estambules, Quixair Vaig muntat a sobre la gepa d'un camell esquivar les bombes d'Al Qaeda De sort que em donen matralletes per cada kebab que compro Si segueixo amb un retronet s'ho puc creure I són guapes, però rares, les turques Però seria absurd que els hi donés la culpa Productes de l'herència del masclisme a la cultura I jo me'n vaig sense tirar-me a ninguna Turkish girls you so beautiful, but damn you so difficult And I know, I know, it's not your fault, it's the shit that you haven't taught But I'm not going to marry you, I'm sorry Yeah, Gori Shuruzane, Meraba Turquía Gori Shuruzane, Meraba Turquía Gori Shuruzane, Meraba Turquía Gori Shuruzane, Meraba Turquía Gori Shuruzane, Guragula Gori Shuruzane, Guragula Gori Shuruzane, Guragula Gori Shuruzane, Meraba Turquía This is for my hirazgu familie Everybody did I- CENTUROLOLA 거대 gone